Hasta el romero, eh, no me han traído hasta el romero. Le falta un azul de la oliva, no más. Es que allí ya sabéis que en Candeleda hablan así un poquito, ¿no? Aspiran a H y esas cosas, ¿no? Claro, los de Valladolid, eh. Hablamos de otra manera. Eso que mi madre es sevillana toda la vida, desde niño yendo ese acento en casa. No, no se me pega. Y ahora vamos a hacer el vino. Bueno, quiero decir, una canción que se llama El vino. Bueno, que es de Lalozno, de Huelva. Está en 5x8, una maravilla, con una pandeleta muy complicada para cantar sobre ella. Y el vino. No, no, no se da probabilidad. No, 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 no. En esta calle hay un pino, en esta calle hay un pino Y en el pino hay un tomate, y en el tomate un espejo Donde se mira mi amante, y en el tomate un espejo Donde se mira mi amante, ole ole por donde va mi sal Ole ole que no te veo, ole ole por el empedradito Ole ole que ha hecho nuevo La mañana de San Juan La mañana de San Juan Que mañana dan alegre Que en el pueblo del Alonó Se bailan los cacabeles Que en el pueblo del Alonó Se bailan los cacabeles Ole ole con la sal que derraman Ole ole la alonera Ole ole se va que te va y mobo Ole ole la sin la puerta Ole ole Día de San Juan Alegre 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 Día de San Juan Alegre